Música Bueno, vamos a nuestra computadora A ver No, soy tu compañera, soy tu compañera Bueno, está todo bien Hola, hola, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien Física y mentalmente Hoy estamos jugando en Murder Mastery No pasó nada ahí Hoy nos tocó ser inocentes chicos Estamos recolectando algunas moneditas Para que nos toque el arco O Sí, un arquito O sea, como medio algo así Mira, este es el Este no es Posiblemente que si no me maten Hijo Sospechoso, ¿eh? Sospechoso Sospechoso todo el mundo, ¿eh? A ver Subimos O sea, no O sea No podemos subir hacia abajo Eso es imposible Va, 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 va Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Pásate No, no, lo tenía justito La tenía justito Justito en la mira Vamos a tocar porque es el sonido de la Explosión del mundo Uy, inocente Inocente Bueno chicos Vamos Bueno Dejen tocar el timbre El timbre yo La campana Ah, ya tengo una monedita Mejor me voy No sé si Hay mucho ruido en la campanita Ay, 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 no Ay, ya me había asustado Vamos Tan, tan Chamacha Truco, truco Chamaca Que se Uy, estamos ready Ready para todo Chicos Ay, sí Sonido Ya me hartó Mucho Ay, yo no sabía Ese lugar Ponemos Estas Hay un Enodor De Y Esa monedita Tomamos Esto Vamos Ya solamente Nos falta Una Ya tenemos El arco Posiblemente Posible Disco No, no Gracias Entra No, no puedo entrar A ver Vamos a ver Quien es el sospechoso Aquí primero A ver No voy a disparar La Pistola De Ray De Ray Deja de Deja de Cliquear La campana Voy a seguir Alitachi Bueno Posiblemente Que me mate Así que Mejor Me alejo Hijo Hijo de Su Pichu Madre No Hay fin De la partida Eso es lo bueno Vamos a ver A partida Chicos A ver Ojalá Ojalá A ver Es hotel Vamos al es hotel Siempre Chicos Tienen que tener Si juegan Uno de estos juegos Siempre tienen que Tener el papel En la mano El papel Y cuando se acabe Ya no lo van a tener Pero Al lado En el totem Les va a aparecer La espada Y a la derecha Del totem Les va a aparecer Les va a aparecer Como un medio Arco De espada Yo recomiendo Que hagan eso Inocente Otra vez Vamos Vamos Espero que En la Penúltima En la Penúltima Para Acabar el video Chicos Este Me toque Aunque sea Ser impostor O algo así Eso es lo que quiero Porque nunca me toque Impostor O algo así Apenas he jugado Este juego Y ya le entendí Las mecánicas Bueno Me robaron Esa moneda Ay Oh Ganamos 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 A huevo Ganamos A huevo A huevo Bueno Aunque sea La ranita Pasamos Un momento Ay Dios mío Creo que Le acaba De ver La ranita Y no me Acabo De dar Cuenta Vamos Chicos Que nos toque Impostor Recen Crucen Los dedos Crucen Las patas Vamos 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 Crucen Las patas Crucen Los dedos Crucen El cuello Bueno El cuello No Cruzan Todo Bueno Vamos Vamos Oficio Dos Vamos 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 Que nos toque Que nos toque Ser impostor Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Recen Las patas Recen Las patas Por favor Inocente Bueno Vamonos Vamonos Hijo 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 Vamonos Vamonos Ahí se ven Ahí se ven Eliminado Hoy 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 7 7 Hoy Ya se fue Ya se fue Ya se fue Lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Es la azul Es la azul Con cabello Tomamos el arco No Este no es Ay 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 No No Se No Es Somos Ay No se No se Ay Estoy bien Concentrado Estoy bien Concentrado Bueno Al menos Me tocó Ser algo así ¿No? Chicos De inocente Algo así Que gran cambio A ver Vamos Vamos Chicos Ah si Esto va a ser Un pequeño Un poquín No mejor dicho Algo pequeñito ¿No? Les quiero decir Que voy a Seguir subiendo Más videos Espero que les gusten Los videos Que estoy haciendo Chicos Y Y espero Que no nos Encontramos Al El de cabello Azul Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Correle 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 Ay Ya se fue Ya sé Por dónde va Ya sé Por dónde va Lo sabía Lo sabía Va por el otro lado Porque de seguro Se regresó Pasó por acá Pasó por acá Y ahí están Los túneles Vamos 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 Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Vamos Vamos Ay Susi No me lo esperaba Ay Ya me acabo Hijo No Yo Yo no paso Por allí Yo Ni lo pienso Tres No Ya Valió Madre Ay 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 Chicos Recen Jesucristo Recen a todos Ay hijo Ahí está uno Vamos 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 ¿Me sigue? Hijo Dios mío No Me mataron Ay Me asusté Me asusté Ay 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 Dios mío Había un momento Bien tenso Ay Ay Que necesito Que esta vez Impostar Bueno Está bien Inocente Vamos De terminar Siendo Inocente Y una vez Algo así ¿No? Ay hijo Y subimos Y Modo diablo Oh Oh Ganamos Gigi Gigi Chicos Gigi 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 Chicos Bueno Esta va a ser La última partida Dije Penúltima Yo pensaba Que iba a ser La penúltima Chicos Pero va a ser Otra partidita Espero que nos toque Impostar Hola chicos Me tocó Asesino Espero ganar La partida Chicos Y Por acá Por acá Al fuego Salimos Vamos a hacer Como que agarramos Esta moneda Y ya A ver Espero que nos salga Bien todo What the fuck What the fuck Me transportó What the fuck Me transportó Chicos ¿Sí vieron? Ay Dios mío Esto va a ser Más difícil Juanito Juan Juanito Juan Juanito Juan Fino señores Fino Bueno Me la tengo que rifar Me la tengo que rifar Hermano A ver Voy a tener Mantenido Este Ay Espero que no se me acabe El tiempo Ay Ay Vamos 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 Que jugada Fue esa Bueno chicos Espero que les haya ajustado El video Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Ah Y no se olviden Suscribirse chicos Y activar la campanita Adiós Chau